En este momento estamos en la última conferencia del ciclo. Ha sido realmente muy satisfactorio para mí ver la cantidad de público que ha venido a todas las conferencias y performances. Y quería hablar un poco, presentar a nuestros dos invitados que cierran el ciclo de manera, yo creo, súper contundente hoy. Los Torresnos es el dúo conformado por Rafael Lamata y Jaime Balaure, que son artistas y viven en Madrid, España. En el 2007 fui jurado de la Bienal de Venecia y ellos estaban representando el pabellón español. Con trabajos similares al que vamos a ver hoy. Y a mí me causó una profunda impresión su trabajo, realmente quedé muy tocado. Y también quedé un poco fastidiado porque no les hubieran dado el pabellón solamente a ellos. Y hubieran tenido que compartirlo con otros artistas, cuyas prácticas, en mi modo de ver, banalizaban su muy seria parodia al medio artístico. Nadie mejor que ellos para autodefinirse. Ellos se entienden como una herramienta de comunicación sobre lo social, lo político y las costumbres más arraigadas. Trabajando desde la realidad más directa, incluida la familiar, traduciendo al lenguaje contemporáneo temas que forman parte de la cotidianidad más absoluta. La intención del trabajo de los torresnos se orienta hacia la búsqueda y la experimentación expresiva a través de formas sencillas como son el gesto, el lenguaje y la presencia. Formas que en primera instancia son accesibles a cualquier persona y no solo a aquellos especialistas en los lenguajes a veces crípticos del arte contemporáneo. Utilizan el humor y tratan contenidos que reflejan el devenir cotidiano, lo que cualquier persona puede vivir. Su obra se desarrolla a través de diversos formatos, tanto de carácter presencial, como la performance o arte de acción, como multimedia, el video, las piezas sonoras. Y también realizan talleres con carácter formativo y conferencias. Entonces, sin más, los dejo con los torresnos. Démosles un aplauso y bienvenida, por favor. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos a José Roca al habernos invitado a este programa. Estamos muy contentos de estar aquí. Sí. Y nada, se ve mejor desde cerca. Lo digo por si hay gente detrás. Sí, este es el clásico trabajo que desde atrás no se acaba de entender bien. Entonces, bueno, luego sí, uno se puede cambiar de sitio, pero no es lo mismo, ya es tarde. Ya es tarde, se ha perdido algo. Y bueno, pues, sí, es así. Es un trabajo sobre los públicos que estaban trabajando hoy. Este es un trabajo de acercar al público. Sí, bueno, bien. Vale, mejor. Gracias. Creo que la gente se ha acercado. Sí, bien, gracias. Es de agradecer este comportamiento. En general, el público no se comporta así. Así de bien. Sí, pero bueno, este es un... Mira, de hecho, está viniendo más gente. Pueden pasar tranquilamente. No hemos empezado. Bueno, ya estamos empezando. Estamos empezando, sí. Sí, pero es el principio. Estos momentos donde no se sabe qué va a pasar exactamente. Bueno, somos los torreznos y vamos a hacer un trabajo que se llama La Cultura. Este trabajo tiene tres partes. Y ya está. Bueno, vamos a hacer un trabajo que se llama La Cultura. La Cultura. La Cultura. La Cultura. La Cultura. La cultura, la cultura, la cultura. La cultura, la cultura, la cultura. La cultura, la cultura, la cultura. 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 La cultura. La cultura. La cultura, la cultura. La cultura, la cultura. La cultura. La cultura, 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 la cultura. cultura 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 Cultura, 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 ¡Suscríbete! 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 Dio. 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 Yo 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 ¡Gracias! Yo, 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 yo ... Embla, detenemos, laufen nombesta de KemmeríaラónX. Tú. Tú. Tú, 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 tú. Tú Tú tu tú Bajo, beesangines, más o menos piezas... ¡ exercises, fusiónles. ¡hid! ¡ ¡hid! ¡ ¡hid! ¡hid! ¡hid, eu rif! ¡hid, yo, yo! ¡hid, yo, d-ho! ¡hid, yo, yo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no soy. Yo no soy. No, no, no. Ellos no son. No, no, no. Ellos no son. No, 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 no. Ellos no son. No. Inculto. Inculto. No, no, no. Yo no soy. No, no, no. Yo no soy. No, no, no. No, 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 no No, 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 no No hay nadie inculto, no hay nadie inculto, no hay nadie inculto. Sabandija, perro, helicóptero, salchicha, altavoz, globo. Globo, globo, tupe, bolsillo, risa, saco, periódico, periódico. Mampara, tragaldabas, cangrejo, hipotético, fantasioso. Azúcar, azúcar, azúcar chillido, fiesta, holgorio. Carcajada, infancia, infancia. Infancia, rodillas, costra, mocos, tierra, uñas. Uñas, uñas, pedo, tierra, baba, sangre, herida. Herida, trilobite, volcán, dinosaurio, brontosaurio, equinosaurio. Equinosaurio, magnesio, oxígeno, azufre, potasio. Maglasio, glasio, glasio, glasio. Glasio, glasio, glasio. Glasio, glasio, glasio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te cortas la cabeza no hay cultura ¡Suscríbete al canal! 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 alma, alma mater, fama, fama volant, esto es cultura. Aquarium, esto es una cultura etimológica. Estadium, es una cultura colosal. Habemus papan, es una cultura trascendental. Coitus interruptus, es una cultura sensible. Cunilingus, es una cultura más sensible. In vino veritas, esto es cultura, esto es cultura. Esto es una cultura, esto es una cultura, esto es una cultura básica. Básica, básica, básica. Esta es una cultura de la base. Es una cultura sencilla. Esta es una cultura simple. Sí, es una cultura de andar por casa. Es una cultura... Es una cultura... Es una cultura de mesa camilla. Sí. De alpargatas, es una cultura de alpargatas. Esta es una cultura de toma pan y moja. Sí, sí, sí. Esta es una cultura de... De telenovela, es una cultura de telenovela. Es una cultura... Este es una cultura... Esta es una cultura de perendengues. De arrevistas. Sí. Esta es una cultura que no tiene uñas. Que no tiene uñas. Sí. Es una cultura que no tiene carne tampoco. Sí, sí... Sí, sí. Es una cultura sin sangre, sin sangre, sin vísceras... Es una cultura de cuerpos hinchados, de brazos caídos, de piernas cansadas, de pies planos, es una cultura de pies planos, es una cultura de cartón-piedra, de tecnócratas, de hipócritas también. Sí, y de chupatintas, es una cultura de cobardes, es una cultura de cobardes, es una cultura que se nos escapa, esto no es nuestra cultura, no, no, esta no es una cultura, es de otros, viene de otra parte, esta viene de otra parte, sí, no es nuestra cultura, no nos la merecemos, no, no nos la merecemos, no, es de otros. Esto es una cultura imperialista, es una cultura imperialista, sí, sí, lo es, que nos devuelvan nuestra cultura, que nos la devuelvan, que nos la devuelvan, no la reconocemos. Verde, 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 el cocodrilo que muerde, ñam, 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 ñam. Y se sube en un baúl azul, 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 ñam, 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 ñam Y la piedra en un tejado morado, morado, morado. Y el tejado en una granja, naranja, naranja, naranja. Y la granja en un piojo, rojo, rojo, rojo. Pensar. Pensar. Pensar, 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 pensar. Pensar, 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 hablar, 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 ¿Pensar? ¿Hablar? 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 Hablar, 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 hacer. Hablar, hablar, hacer. Pensar, hacer, hacer. ¿Para qué? Para qué. Para qué sirve. ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? En la época de Mozart no existía la música clásica. En la época de Mozart no existía la música clásica. En la época de Mozart no existía la música clásica. En la época de Mozart no existía la música clásica. Mira, qué bien ha quedado esta parte, de verdad. Perfecta. Perfecta, sí, mira. Sí, porque está esto como proyectando hacia arriba. Sí, aprovecha la profundidad. Estas diagonales. Es un momento muy bonito del trabajo este. Es el momento como más sustancial, ¿no? Se expande. Se expande. Hay esa voz proyectada de espaldas, ¿no? Va hacia arriba. Y es muy bonito. Se le ve hacia allá. Sí, sí, vuelve, ¿no? Toma, Mozart. Mozart, ¿no? Claro, se escucha la música de Mozart, ¿no? De alguna manera. Por favor. Lo has hecho muy bien tú también, ¿no? No, no, no. Tú lo has hecho muy bien. No, no, por favor. Porque has hecho una voz así susurrada. Es que se te ha visto. Porque te he visto ahí tan bien colocado. No, no, tú estabas muy bien. Tan, tan, tan tenso. Sí, sí, pero bien, ¿no? No, no, no. Has aprovechado el sonido, ¿no? Es que es un momento único. Es un momento único. Es el momento. Porque es el momento en el que la gente dice, pero ¿qué pasa? Hay algo, hay algo que me atraviesa, ¿no? Es una proyección así, paraboloide. Paraboloide, totalmente. Paraboloide, que pasa por encima de las cerchas y acaba, y viene como una ola hacia acá. Vuelve, vuelve, vuelve. No existía la música clásica. Sí, sí, sí. Está muy bien. A mí me gusta, a mí me gusta, la verdad. Sí. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. Claro. A mí también. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho. Claro que me gusta. Sí. Sí. Sí, sí. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho los fluorescentes. Me gustan mucho los fluorescentes. Mucho, mucho, mucho. Sí, a mí me gusta que me iluminen. Claro que sí. Me gusta. A mí me gusta mucho esta sensación de amplitud. Me gusta mucho. Claro, claro. Y me gustan los focos. Me gustan también los focos. Los focos. Que me cieguen los focos. Los focos que están proyectando hacia atrás, pero que nos dan ese tono. Claro que sí. Ese tono amarillento. Mucho, mucho, mucho. Me gusta. Que aquí estemos bien. Y me gusta el aluminio. Claro. El aluminio me gusta, el brillo del aluminio. Mira cómo brilla. Guau, guau. Me gusta mucho el aluminio. Claro que sí. Sí, a mí me gusta. Sí, me gusta mucho. A mí el acero inoxidable también. Mira cómo no me va a gustar si está lleno de acero inoxidable. Míralo. Mira. Guau. Esas y cerchas. Me gusta mucho. Mira qué eje inoxidable. Es fantástico. Claro que me gusta. Claro. Me gusta, me gusta. Me gustan los fuegos artificiales. Me gustan a mí también. Claro. O no te van a gustar. Me gustan los fuegos artificiales. que exploten. Claro que exploten, claro, porque a mí me gusta que me cieguen. Claro que sí, me gusta mucho. Sí, claro que me gusta. Sí, claro que sí, me gusta. Me gusta que me exploten también como los fuegos artificiales. También me gusta mucho. Que me aturdan. Me gusta mucho. Claro que sí, me gusta mucho. Claro que me gusta, me gusta. Que me paten. Me gusta mucho, claro que sí. Sí, me gusta mucho. Y que me digan lo que me gusta mucho. Me gusta mucho. Claro que sí, me gusta. Mucho. Me gusta que me escupan. También me gusta que me escupan, sí. Claro que sí, que me paten. Sí, claro que sí. Me gusta mucho. 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 Aquí acaba la cultura. Y aquí, aquí empieza el arte. Aquí, aquí acaba el arte. Y aquí sigue la cultura. La cultura es un pasatiempo de la muerte. La cultura es un pasatiempo de la muerte. Leonardo. Leonardo. Cervantes. Leonardo. Cervantes. Leonardo. Cervantes. Leonardo. Cervantes. Cervantes. Rivera, Ribalta, Madrazo, Mir. Zurbarán, el greco, Goya, Velázquez, Sorolla, Fortuny, Murillo. Giotto, Mantegna, Brunelleschi, Buonarotti, Botticelli, Frangelico, 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 Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, Guardi. El greco, Velázquez, Velázquez, Sorolla, Sorolla, Fortuny, Murillo, 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 Sorolla, 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 Rivera, Rivera, Giotto, Giotto, Archimboldo, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, Tiepolo, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, Tiepolo. Rivera, 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 Madrazo, Madrazo, Mir, Sorolla, Sorolla, Fortuny, Fortuny, el greco, el greco, Velázquez, Sorolla, Velázquez, 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 Yoto, Yoto, Manteña, Brunlereski, Buonarotti, Botticelli, Botticelli, Tintoretto, Tintoretto, Guardi, Guardi, Madrazo, 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 el greco, el greco, Velázquez, Sorolla, Fortuny, Fortuny, Estravinsky, Ripsinsky, Kandinsky, Tchaikovsky, Grotovsky, Mayakovsky, Polansky, Tarkovsky, Estravinsky, Ripsinsky, Kandinsky, Tchaikovsky, Grotovsky, Mayakovsky, Polansky, Tarkovsky, Rivera, Rivera, Rivalta, Madrazo, Madrazo, Sorolla, Sorolla, Fortuny, 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 el greco, El Greco, el Greco, el Greco Velázquez, 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 Ivanov, Rimsky, Korsakov, Chekhov, Solohov, Bulgakov, Plátano, Nabokov, Lermontov, Ivanov, Rimsky, Korsakov, Chekhov, Solohov. ¿Qué았는데? Denver, Rivalda, Rivalda, pastrazo, Pacov, Sorolla, Portudy, Portudy, el greco. Belásquez, Belásquez. Contrazo, Marta, Marta. Think about politics. Think about politics. That's an WHOLE Party. If Black, I run for you old Hunterly X-Menaco. Madraso, Madraso, Edwin, Benazquez, Benazquez, Sorolla, Sorolla, Fortuny, Fortuny, el Greco, el Greco, Goya, 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 Goya. Schumann, Schubert, Schäubert, Schopenning, Strauss, Schubert, 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 Schubert Tintoretto Canaleto Tintoretto Canaleto Rosa Lucemburgo, Rosa Lucemburgo, Rosa Lucemburgo, Embrujada, Embrujada, Rosa Lucemburgo, Embrujada, Goya, Goya, Ribera, Tintoretto, Tintoretto, Rosa Lucemburgo, Rosa Lucemburgo, Goya, Goya, Ortega y Gasset, 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 Stark y Hatch Ortega y Gasset Stark y Hatch Rosalseburgo en Brujala y Goya y Tintoretto y Canaletto y Roland Barthes Roland Barthes Roland Barthes Roland Barthes Roland Barthes 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 Roland Barthes Rosalseburgo en Brujala Ortega y Gasset Stark y Hatch Stark y Hatch Rosalseburgo en Brujala y Martin Heidegger Martin Heidegger 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 Tomasman Superman Tomasman Superman Tomasman Superman Rubisگ Frankenstein Rubis Yeah Frank Stein Rubis Frank Stein Erasmó de Rotterdam Aquaman Erasmó de Rotterdam Aquaman Erasmó de Rotterdam Aquaman Gerber Bond, Karajan Batman Gerber Bond, Karajan Batman Gerber Bond, Karajan Batman Rosa Luzonburgo Barty, Henry, Henry Barcimson, Solan Ortega San Agustín San Agustín San Agustín Agustín San Agustín Kung Fu Kung Fu San Agustín Kung Fu Kung Fu San Agustín Heide Rosalz Borgo Embrujada Embrujada Y Manuel Kant Manuel Kant 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 Superagente 86 Superagente 86 Superagente 86 Manuel Kant 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 San Agustín Kung Fu Kung Fu Y Yax Terridah 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 el roland barca y kelly y Y Y y y y y y y yy y nits ya Flipper. 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 Thomas Mann. Superman. Thomas Mann. Superman. Thomas Mann. Superman. Druistein. Erasmo de Rotterdam, Aquaman Erasmo de Rotterdam, Aquaman Herbert Bond, Karajan, Batman Herbert Bond, Karajan, Batman Herbert Bond, Karajan, Batman Leonardo, Leonardo Cervantes Leonardo, Cervantes Leonardo, Cervantes Leonardo, Cervantes Leonardo 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 Sócrates 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 Vitubin Sócrates Beethoven Platón Juan Sebastián Bach Platón Bach Platón Bach Platón Verdi Aristóteles Verdi Aristóteles Bach Bach No Arrido Bach Lido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.